Aquí está tu café. Gracias. Por favor, hazme una reservación en el restaurante México, querido. Esta noche Maribel y yo vamos a relacionar con Howard y él quiere escuchar música mexicana. Sí. Claro. Con permiso. Si te das cuenta, aquí podremos empezar como hicimos. Un cafecito. Ah, yeah, yeah. Y aquí están los planos. Los imprimí en tu beneficio por si te hace falta. Gracias, Robita. ¿Toma nota de la reunión? Yeah, good idea. Bueno, porque quedé de pasar temprano a buscar a Maribel. ¿Quieres un aventón, Rubi? No, gracias. Quiero ordenar algunas cosas y capturar lo que viste en la junta con el ingeniero Howard. Pero saludan a Maribel, ¿sí? Por supuesto. Con permiso. Propio. No tardas en caer, Héctor. ¿Perdón? Ah, nada. Aquí hablando sola. Vete, vete, lárgate, vete, vete. Si terminas conmigo, espera siempre. Pues eso es precisamente lo que quiero que me entiendes. Vas a echar a perder tu vida. Vas a echar a perder nuestra felicidad y todo para tu ambición. Déjame, suéltame, déjame. Marco, ¿qué haces aquí, mi mamá? No, no, no te preocupes. No vine como cardiólogo. ¿Entonces? Vine a ver a tu hermana para lo de mi declaración de impuestos. ¿Y cómo salió? Tu mamá me invitó a un café. Le estuve platicando de Alejandro, de lo bien que le está yendo. El director del hospital lo invitó a un congreso. Prefiero no hablar de Alejandro porque, por si no lo sabes, ya terminamos. Sí, lo sé. Y también sé por qué, Rubí, por tu ambición. Yo no tengo la culpa de que tu amigo no me pueda dar lo que merece. No, 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 tú no mereces nada, Rubí. Eres muy bella, eso sí. Pero si tuviera que escoger entre una mujer como tu hermana y otra como tú, sin pensarlo dos veces, me quedo con Cristina. Ay, ¿qué crees? Vino la señorita Maribel y me trajo una virgen. La de María Auxiliadora. Ay, qué linda. Rubí, ¿por qué no me dijiste que estás trabajando con su novio? Perdón, ma, lo que pasa es que no quería que te preocuparas. ¿Tengo de qué preocuparme, hija? Es que, bueno, no quería decirte que este trabajo es una manera de pagarle a Héctor lo de tu estancia en el hospital. Ay, hija, ¿cómo no pensé eso? Pues, ¿qué pensaste de mí? Bueno, que me lo habías ocultado por otra razón, pero... Pero ahora que sé por qué... Ay, hija, discúlpame. Yo no quiero que por mis problemas de salud, Cristina y tú tengan que cambiar sus planes, sus cosas. Mamita, así es la vida. Tú deja que haga lo que yo tenga que hacer. Es parte de... De este cambio lo estoy viviendo, mamita, ¿sí? Y ahora tú, Héctor, ¿cuál quieres, eh? Muchachos, échense, novia mía. ¿Cómo no se encándale? ¿Hay algún problema si lo pongo aquí? No. ¿Es Rubí? No, se parece a ella, pero no. Mi amiga es más guapa. Gracias, mi amor. Con esta canción siempre me voy a acordar. Qué bueno que la Cristinita ya se fue a dar la vuelta con su pretendiente, ¿verdad? Espero que con una salida le baste para darse cuenta de que no se puede relacionar con un chofer. Pues, ¿quién sabe? Quien quita y con esta salidita descubra que Cayetano es el hombre de su vida. Ay, yo espero que no le pase como a ti. Qué bien poquito que te duró el gusto con el doctorcito. Bueno, ¿a usted qué le importa, eh? ¿A poco no sería bonito que a Cristinita sí se le hiciera llegar al altar? Y tiene que llegar antes que tú. Porque acuérdate, que Chivo ha brincado, Chivo ha quedado. Pues yo preferiría quedarme solterona como usted para casarme con un chofer. Ay, ¿qué le hace que el Cayetano sea chofer? Oye, ¿de dónde sacas tú tantas círculas? ¿Qué, ya no te acuerdas que tu papá era taxista? Pues sí era. Y era bien cabrida, manejaba bien mal. Se pasaban los saltos y chocaba cada rato. ¿Para qué estás buscando a Héctor? Déjame en paz a ti, no te quiero ver. Yo vivo aquí, tú llegaste. Pero no a verte a ti, sino a Héctor. Me refiero a que Rubí no es más que una interesada que está buscando un rico a que le dé lo que yo no le puedo dar. Estás equivocado, Alejandro. Rubí no es así y me consta. Nunca me había sentido tan apoyada. Gracias, Hilda. Bajan, 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 bajan. Gracias. Ahorita que salimos de los churros, ¿viste la luna? Muy bonita, sí, muy bonita, muy romántica. No. Bueno. ¿Entonces, sí te gustaban los churros? Sí, mucho, pero comí mucho. Sobre todo de cajeta, ¿eh? Sí. Muchas gracias por haber aceptado. No, muy bonitas. Qué bueno que eres tú porque mi mamá estaba preocupada. Como nunca llegas tan tarde. Voy a verla. Hasta mañana, Cayetano. Y muchas gracias por todo. Al contrario. Buenas noches, señorita Rubí. Cayetano. ¿Ya sabe, Maribel, que estás pretendiendo a mi hermana? Porque la verdad no creo que le guste que su chofer tenga ese tipo de tratos con la familia de su mejor amiga. Ten cuidado. No creo que valga la pena perder el trabajo con una relación que ni siquiera sabe si va a funcionar. ¿Y cómo te fue con el chofer de Maribel? ¿No me has contado? Bien. Descubrí que Cayetano es una magnífica persona. Es alegre, caballeroso. ¿Y a dónde te llevó? Fuimos a cenar churros con chocolate. ¡Uy, qué padre! ¿Y quién pagó, tú? Le propuse dividir la cuenta, pero... Ay, nada más eso te faltaba, ¿eh? Tener que pagar para salir con alguien. Ay, él no aceptó. ¿Lo ves? El hombre sabe que cortejar a una mujer le cuesta. Y te lo estoy advirtiendo, Cris. Con ese chofer no creo que llegues muy lejos. Solo somos amigos. Y además, si la mujer también trabaja y gana dinero, ¿por qué no pagar mitad y mitad? Ay, estás loca. Yo jamás saldría con un hombre que no pudiera pagar todos mis caprichos. Es en serio, Cris. No lo digo por molestarte, sino para que te des tu lugar. Siempre vemos todo tan diferente, Rubí. En esto no puedes negar que tengo razón. No andes de ofrecida queriendo pagar con un dinero que no te sobra y que necesitamos para las medicinas de mi mamá y todo lo demás. ¿Qué te pasa? Es la verdad. Con lo que ganas apenas nos alcanza para mal vivir. Y acuérdate que todavía tengo que pagar mi universidad. Bueno, pero como ya estás trabajando, ¿tú puedes ayudarme con eso? No, de ninguna manera. ¿Y por qué no? Es que, Cris, yo no voy a ganar dinero en mi empleo. ¿Cómo? No solo digas a mi mamá porque no la quiero angustiar, pero en realidad voy a ser asistente de Héctor para corresponder de alguna manera porque pagó lo del hospital. ¿Él te lo pidió? No, pero es lo menos que puedo hacer ahora que él necesita un asistente. ¿No crees? Por favor, te pido que seas más discreta con mi mamá. Yo no le había dicho que iba a trabajar con Héctor. Sí, ya lo sé y no entiendo por qué. No quería que se sintiera mal. Ahora se siente culpable porque voy a descuidar mis estudios por pagar el hospital. Perdóname, Ruki, no lo pensé. Sí, ya me di cuenta que no lo pensaste. Por eso te pido que seas discreta con ella, ¿no? Acuérdate que está delicada. Sí, claro, perdóname. Bueno, tampoco es para que te sientas mal, ¿eh? No sé si por eso es que... anoche discutí por primera vez con Héctor. ¿En serio? ¿Qué pasó? Así que Héctor quiere mantenerse independiente y que nadie se meta en sus decisiones. Pues sí, pero mi papá no lo ve así. ¿Y por qué no dejas que Héctor se calme y luego tratas de convencerlo de que le haga caso a tu papá? ¿Tú crees que eso es lo que debo de hacer? Que Héctor me dijo que debo de estar de su lado. Y lo estás, pero lo que tu papá propone es lo mejor para los dos. Insístele a Héctor, pero así como tú eres, con dulzura, con esa sonrisota tan linda. Voy a tratar. Además, cuando pase por mí, seguro vamos a volver a tocar el tema. Disculpe, señorita, traigo unos boletos de avión. Si quieres puedes dejármelos a mí. ¿A Cancún? Gracias. Hasta luego. ¿Quién viaja mañana a Cancún? Mi jefe. Por favor, soy muy celosa de mi trabajo. Solo yo manejo las cosas del ingeniero. Sí, claro. Yo recibí los boletos porque no había nadie. Pero lo entiendo, ¿eh? porque yo soy igual de celosa con mi trabajo. Yo también me quiero ocupar sola de las cosas de Héctor. Buenos días. ¿Y qué haces aquí tan temprano? Se me olvidó decirte que unos días a la semana salgo más temprano de la universidad. Ah, entonces Maribel... No, Maribel no. Ella sale más tarde porque tomamos diferentes materias optativas. ¿Y qué pendientes hay para hoy? Pues Howard viene en la tarde y hay que pedir unas cotizaciones y creo que eso es todo. No, eso no es todo. Y yo como buena asistente me acordé de que hoy cumples ocho meses con Maribel. Ay, es cierto. Y si le vas a comprar un detalle como haces cada mes, yo te puedo asesorar. No me vas a creer, pero se me pasó. Por supuesto que me gustaría regalarle algo. Yo sé exactamente qué es lo que quiere. Y si tienes tiempo podemos ir al centro comercial y te lo enseño. Bueno, vamos. Ay, es justo lo que le gusta a Maribel. Ella está tan bien. A ver, permíteme. Ahí está. Estoy tan indecisa. No sé qué decisión tomar es tan difícil. ¿Sí? ¿Lleguemos las dos? De acuerdo. Entonces, por favor, enguendármelas. Muy bonito, ¿sí? Justo como le guste a Maribel. Aquí están las dos gargantinas. Vi que te gustaron mucho. Quédate con una, la que quieras. ¿Cómo crees? Son para Maribel. Las escogí para ella. Pero eso sí, si yo fuera Maribel, no te perdonaría nunca que se te olvidara el día que cumplimos meses. Así que, ¿por qué no le complementas una gargantilla con un vestido y me invitas a cenar? Una cosa es comprarle una joya, pero elegirle ropa... Ay, para que se vista más moderna. Digo, ya sabes cómo es don Arturo, ¿no? A mí me da mucho coraje que Maribel no luzca mejor simplemente por darle gusto al... pues al gusto pibuado de su papá. Sí, es cierto que Maribel viste de una manera muy conservadora, pero no sabía que por su papá... Seguramente ahora que se case contigo vestirá diferente, pero hay que irle armando al ajuar, ¿no crees? ¿Que de esa no se encarga la novia? Ay, sí, Héctor, pero a cualquier mujer le encantaría que a su amado le compre algo que le gustaría haberle puesto. Mira, ese sería perfecto. Héctor, ven, ya estamos aquí. Perdón, ¿y qué pasó con la señorita que entró a probarse un vestido? Le di otro porque me dijo que le faltaba un broche. Ya no debe de tardar. ¡Suscríbete! 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 ¿Ese vestido sí le quedó? ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, la llevamos. Híjole, ya es tardísimo. Quedaste de pasar por Maribel. Me cambio rápido. Si quieres, ve pegando, ¿no? Sí. Sí, gracias. Héctor, qué bueno que me llamas. Qué diferente sería mi vida con Héctor. Lo siento por ti, Maribel. Héctor, si quieres, adelántate. Yo me espero a que me entreguen el vestido. No te apures. Le hablé a Maribel y le dije que no voy a poder pasar por ella.